Rubí Avendaño Mestli Santos Un duelo En la categoría de 69 kilos En la esquina roja de Condesa Rubí Avendaño En la esquina azul de Placita Mestli Santos Rubí Avendaño Del gimnasio Condesa Frente a Mestli Santos Del gimnasio Placita Placita Club de Box Así en nombre de este gimnasio Rubí Avendaño Esquina roja, juvenil mayor 69 kilogramos Clasificadas 69 kilogramos Golpes destruyendo Ahí saltó el primero Mestli Santos Batalla en corto Quieren cerrar este round Muy rápido Ahí el 1-2 Por parte de Mestli Santos Recibe la metralla A mano derecha A cargo de Rubí Avendaño Un golpe volado Muy fuerte De mucho poder Otro que conecta A Vendaño Pero metió fuerte A mano derecha Mestli Santos Están fallando las defensas Ahora porque están entrando Las dos Con impactos poderosos Ni a cual irle Realmente en este Primer round Lo que llevamos Del primer round Ya están pegando Con todo Fuerte y abajo Le piden a Mestli Santos Desde la esquina azul Y ahora sí Ambas toman su distancia Pero conectan otra vez Y las dos Pegan y fuerte La mano derecha En par de ocasiones Por parte de Rubí Avendaño El jab que soporta Perfecto Mestli Santos Quien va a las cuerdas Sale rápidamente De la zona de las cuerdas Inmediato se nota La calidad Que va a haber En esta pelea En esta batalla Pactada A tres rounds Viene la mano izquierda Por parte de Mestli Santos Va a las cuerdas Pero suele salir De esa zona A punto de culminar Este primer round Muy buen Primer round Para ustedes Ahí sobre las cuerdas Pero sigue pegando Sigue pegando Sigue resorteando Perfecto Mestli Santos En una batalla Muy pareja Muy especial Para ustedes En la señal De Vamos Deportes Una de las mejores Peleas Que nos ha tocado En esta tarde De domingo Donde Mestli Santos Ya incluso Se nota Como Ha dejado disminuida A Rubía Vendaño Que ya tiene Los ojos rojos Pero que también Si al A lo largo de todo El round Mestli De placita Fue mejor Bueno Creo que Rubía Vendaño Cerró perfectamente Encontró También la humanidad De Mestli Y bueno Parece que Nada Para nadie La mirada De todos los espectadores Desde Abajo del cuadrilátero Ya se fueron Muchos aficionados Oiga Ya Ya nos llegaron solitos Y es que nos faltan Poquitas ya peleas Faltan poquitas peleas También hay que ir A descansar Las Pequeñitas Que A final de cuentas Estuvieron Tantas horas Y también algunas De largo trayecto De camino Hay muchas emociones Casi se llevan A nuestro compañero Aledán Camarógrafo De Vamos Deportes Porque están Siendo intensas Están buscando A como de lugar Llevarse esa ventaja Su risa es nerviosa Del camarógrafo Si casi me lo tiran Y bueno Ahí te encargo Aledán Con Ese Peso súper completo Se nos anda cayendo Del ring Y para que te cuento Mesli tomando Su distancia Moviéndose Se nota Muy trabajada Muy trabajado Sus movimientos En defensa A pesar de El peso De estas dos señoritas Se mueven Rápido Salen De los aprietos En cuestión De instantes Son las de mayor peso Hasta ahora Si 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 Y vaya que Lo han hecho bien Y cuidado Con los golpes Ya En pesos Mayores Porque pueden ser Un solo golpe Puede generar Y puede marcar El rumbo De esta contienda Se termina Se termina Este segundo round Entre Rubí Avendaño Y Mestli Santos Y vamos a ver Lo más importante De este capítulo Muy buenas tardes Susana Pacheco A quien viene a apoyar En esta ocasión A Graciela Finita Galicia De donde vienen ustedes De Ameca Meca Estado de México Tierra de boxeo Se practica mucho El deporte allá Si Bastante Pues que tenga éxito Y bienvenida a bordo Gracias Gracias por estar A través de Vamos Deportes Así que La presencia Si estará apoyando A Citral y Alejandra Del gimnasio Tigre Arroyo Y es que César Cómo no hacer deporte Allá en Ameca Ameca Con el frío ¿No? Tal cual Te quedas Sentado Un instante Y ya no te paras Vaya frío Que se vive Allá en Ameca Ameca Cerca del volcán Popocatépetl Ya restarían Dos peleas Nada más Ok Es lo que quedaría Porque va a ganar Mira Amanda Aquí la presencia Entonces de Mestri Santos Contra Rubia Bendaño Tercer round Con pugilistas Que pegan Y pegan muy fuerte Vean el intercambio De golpeo Que se manifiesta En el centro del cuadro Está pegando A la zona empática Lo hizo así Mestri Santos Desde Placita Y sale de la zona De peligro ahora Mestri Santos Ese impacto Fuerte Mano derecha Por parte de Rubia Bendaño Del Condesa Va a estar Complicada También esta decisión Para los jueces Pide que ataque Va en huida Desde Vamos Deportes ¡Vamos! La vencedora de esta pelea por decisión unánime de la esquina roja Rubía Bendaño Ahí está triunfadora Rubía Bendaño que cerró muy bien la pelea Un tercer round de muy buenas condiciones lo que demostró Rubía Bendaño Que derrota a Mesli Santos Ya en esta jornada maratónica que hemos tenido para ustedes de boxeo Jenny Pamela Gómez al ring, Miriam anda al ring